Hola, bienvenides de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy por fin os traigo el vídeo sobre gordofobia en Harry Potter. Mi interés por hacer este vídeo y hablar sobre esto, aparte de lo que ya he mencionado, aparte de lo que dije en mi último vídeo, también viene de la idea de que en la universidad tuve una asignatura en la que dimos y vimos algunos textos de literatura infantil de hace tiempo, especialmente británica, pero era cualquier país, de cualquier país anglófono. Nuestro profesor nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada y es que dijo que la mayoría de textos infantiles de tradición anglosajona tienen muchísima discriminación, especialmente racismo por el tema del colonialismo y gordofobia. Eso me hizo pensar en Harry Potter obviamente porque es uno más reciente. Quería analizarlo y ver cómo no ha cambiado tanto la tradición infantil en la literatura infantil. Me gustaría hablar de forma general en un principio y después ya ir a ejemplos más concretos, además de citar varias partes de los libros. Solo he releído el primero y el segundo, pero con esto tengo suficiente. No me hace falta más. Rowling utiliza dos estereotipos muy marcados dentro de la gordofobia. Por una parte tenemos a los gordos que son bullies, que hacen como... están ahí para hacer daño a la gente. Que tenemos a Vernon y a Dudley y tenemos a Crabby Goel. Por otra parte tenemos a esa gente gorda que es súper amable, súper simpática, que está ahí para ayudar siempre y para lo que necesite el personaje principal, pero después no se le aprecia tanto como debería. Y en este caso estoy hablando de Molly Weasley, de Neville, la profesora Sprout y de Hagrid. Estos dos son estereotipos que están muy marcados. Hay ejemplos por todas partes de esto, de personajes gordos que son acosadores, digamos, y personajes gordos que son súper amables, súper dulces, que siempre están para ayudar y todo eso, pero después nadie los aprecia en realidad. Estos dos son los grandes estereotipos que se utilizan a lo largo de la saga. Después tenemos más cosas. Creo que lo más importante y lo que más se nota cuando lo estás leyendo y por eso dije en mi otro vídeo que no había personajes gordos, aparte de los Dursley. Lo dije por la forma en la que se describe al resto de personajes gordos que se consideran buenos. Por ejemplo, cuando se refiere a Dudley, cuando lo describe y cuando habla de él, se ve como... la gordura se ve como algo muy negativo. Por ejemplo, sacamos la piedra filosofal. Voy a leerles un trozo. Ese gordo pastel que es su hijo no necesita engordar más, Dursley. No se preocupe. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se utiliza la gordura como algo completamente negativo. Y me he dado cuenta de que se utiliza principalmente para hablar de Dudley, que es el caso en lo que acabo de leer, pero también se utiliza mucho para hablar de Crabbe y Goel. Cámara secreta. ¿Os habéis pasado todo el tiempo en el gran comedor poniéndoos como cerdos? En ambos casos se ve la gordura como algo muy negativo, se ve como una característica mala. Y, por otra parte, está la forma en la que se habla de los personajes que son buenos. Hay varias descripciones. De Neville se habla de otra forma. Neville era un muchacho de cara redonda, propenso a los accidentes y era la persona con peor memoria de entre todas las que Harry había conocido nunca. En este caso no se refiere a Neville como una persona gorda. Se refiere a él como un muchacho con la cara redonda. Entonces ahí está la diferencia. Cuando habla de gente buena no utiliza en ningún momento la palabra gordo, pero cuando se habla de gente mala se utiliza como lo peor que pueden ser. También se ve cuando describe a la profesora Sprout y a Molly, ya que para referirse a ellas utiliza como regordeta o rechoncha. Nunca utiliza gorda. Por ejemplo, cuando habla de Molly dice esto. La señora Weasley iba por el corral espantando a las gallinas y para tratarse de una mujer pequeña, rolliza y de rostro bondadoso, era sorprendente lo que podía parecerse a un tigre de enormes colmillos. Utiliza como eufemismos para referirse a la gente gorda que es buena porque está claro que en este caso la palabra gordo, gorda, se ve como una cosa muy negativa y que sólo se puede relacionar con los malos de la película. Bien, entonces se ve claramente esa diferencia. Sí, hay personajes gordos entre los personajes buenos, pero cuando su gordura se intenta enmascarar realmente está dando la idea de que la gordura es algo malo inherentemente. Entonces se relaciona siempre la gordura con personajes malos, porque con los personajes buenos en ningún momento se habla de gordura de forma abierta, pero con los malos sí. Siempre se compara a los personajes gordos con cerdos, llegando incluso al extremo de lo que le pasa a Dudley, que Hagrid le da una cola de cerdo. Al principio no te das cuenta, yo cuando lo leí por primera vez era como este libro me está dando el permiso, digamos, para reírme de la gente gorda. En realidad los personajes gordos en este caso se utilizan como para hacer bromas, como comic relief en muchos casos. Por ejemplo Neville se utiliza mucho en ese sentido y bueno los personajes gordos suelen ser ese tipo de personaje que como todo el mundo se puede reír de él. Hay miles de ejemplos en los medios, pondré alguno en pantalla. Eso es algo que me gustaría explorar un poco más porque también hay mucha diferencia entre cómo se trata a los hombres gordos y cómo se trata a las mujeres gordas en los medios y creo que eso puede ser interesante. Hay gordofobia en Harry Potter? Definitivamente. ¿Eso quiere decir que va a dejarme de gustar la saga? No. Es un gran entretenimiento y la comunidad que ha creado es increíble, pero soy consciente de la gordofobia que hay y de cómo la imagen que se da de la gordura, de que la gordura siempre sea lo malo, en de que la gordura sea una característica de la gente mala. Eso me afecta a mí personalmente porque soy una persona gorda. Y bueno, todavía no he llegado al tercer libro que es donde sale Tía March volando, pero creo que con estos ejemplos hay suficiente. Bien, voy a leeros algunas citas más porque creo que es interesante revisarlo. Hablando de Dudley, levántate, bola de grasa. Hablando de Dudley otra vez. La razón exacta por la que Dudley podía querer una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dudley estaba muy gordo y aborrecía el ejercicio, excepto si con se llevaba a pegar a alguien, por supuesto. Gracias Harry por este comentario tan bonito. Pansy hablando de Neville. Nunca pensé que te podían gustar los gorditos llorones Parvati. Este fue un momento que no recordaba y es cuando están delante del espejo de Erised y Ron dice esto. Estoy solo, pero soy diferente, mayor y soy delgado. Es como, lo mejor que puedo ser cuando crezca es delgado. Sí, seguimos. Harry quería seguir discutiendo, pero un eructo estruendoso y prolongando de Dudley, el hijo de los Dursley, ahogó sus palabras. Sabes lo normal. Personaje gordo tiene que ser un personaje asqueroso, lógico. Dudley, que estaba tan gordo que el trasero le colgaba por los lados de la silla, hizo una mueca y se volvió hacia Harry. Perfecto. Durante las dos primeras semanas, Harry se había divertido murmurando entre dientes palabras sin sentido y viendo cómo Dudley escapaba de la habitación todo lo deprisa que le permitían sus gordas piernas. Gracias. ¿Cuánto puede llegar uno a engordar? Susurró Ron entusiasmado al ver que Crab lleno de alegría señalaba a Goel los pasteles y los cogía. Sonriendo de forma estúpida, se metieron los pasteles enteros en la boca. Los masticaron glotonamente durante un momento, poniendo cara de triunfo. Gente gorda y glotonería. ¡Qué innovación! Y bien, hasta aquí mi análisis. ¿Puede que vuelva a hacer otro vídeo con el resto de libros? Me gustaría saber si os habíais dado cuenta de todo esto porque creo que eso es lo más interesante. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Au cacao.